Buen día Hoy es mi primer día de trabajo En realidad no es de trabajo, sino como de prueba de trabajo Voy a hacer una prueba en un bar de mozo y de cocina Yo vengo de una familia muy adinerada Entonces en casa no sabemos cómo se hace un café y esas cosas Voy a buscar en YouTube ¿Vieron esa que organiza todo en TikTok? La amo Saben de quién hablo, ¿no? La que es rubia, divina Y ella organiza todo y dobla las medias Che, ¿qué onda esto? La compré en una feria vintage A un euro Y... parezco la de los... Esta, a ver si puedo poner una imagen No, no va a haber mucha tecnología, así que... Esta Parezco la de las superpoderosas O si no... Frey Mercury Bueno, cuestión... Ah, miren lo que puedo hacer ¿Qué? Hay más ¿Qué? Soy Elastic Girl Cómo hacer café con la máquina Derramó leche Jaraos de leche para hacer la siguiente Es capuchino vegano Es capuchino vegano porque el bar es vegano Donde voy a trabajar ¿A más jefe? Me cambié, me puse... Esta... Igual ahora voy a ir a comprar... Una remera negra porque quiero ir con... De negro No entendí nada de los videos No entendí nada de los videos Solo soy una chica Que me expliquen Que me expliquen Acompáñame a comprar una remerita Me puse los auriculares porque siento que se va a escuchar mejor Ok Bueno... Necesitaría un trípode Pero bueno, esto con el tiempo Con el tiempo... No sé si se ve en el reflejo de mis lentes Cómo estoy llevando el celular Un loco Estoy haciendo locuras Estoy grabando en la calle con un celular O sea... Why? Why is she so crazy? I mean, like, yeah Chiquita está buena Ah, es transparente Se trasluce mucho... Se me van a ver los pezones Ay, las perchas fluegan Me hacen concha Bueno, esta parece que no se trasluce Voy a llevar esta Necesito... Me voy a comprar una libretita Para anotar... Los pedidos de la gente Por las dudas Porque yo soy... Medio peligroso Esta me parece Chiquita Caí al bar Estoy haciendo muchos chistes de... Oh my god, I love her She's a crazy Este me encantó No sé... Esto... Cuántos hay? 50 centavos No... Así no... Necesito... Necesito rayado Karte y Karten Qué onda... ¿Por qué está todo en alemán? Tecfabich Made in Germany Ok... Ya entendí O sea, es todo traído de Germany Yo creo que la hicieron entre Mariana y Ana No... 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 Es que está junto... Estaba yo librando Pero yo creo que ese que se hizo Ay, acá hay toda un euro A ver... Bueno, me voy a llevar estas Algo de trolo tenía que llevarse Pero... ¿Te ha llamado para eso? Para... Gracias... A mí me encantan estas casitas y... A una amiga... Amo el dato de color que le importa a nadie Y una amiga dice que son horribles A ver... Vamos a... En los comentarios me ponen si... Son casitas pintorescas Bueno, igual quizás nos está viendo una mierda Tengo que comer porque después a las... Esto es... La prueba es de 5 de la tarde A... 12 de la noche No sé si me van a dar de comer Ojalá que sí Pero... Si no van a ser 8 hori... 7 horitas sin comer Igual yo creo que me van a dar de comer A ver... Tupper no me voy a llevar Igual no tengo hambre Pero me voy a obligar a comer Porque... Son 7 horas sin comer Y si no como ahora, más Porque la última vez que comí fue... El desayuno 10 de la mañana Se desmayaba ¿Qué van a querer? Mocatriz A todo esto... Yo odio cocinar O sea... No hay nada que... Ay... Lo pienso y... Estoy nervioso No sé ni abrir un vino No sé descorchar un vino El otro día Compramos... Este destapador Porque dijimos... Che... Vamos a practicar... Voy a practicar para... La prueba Con mi rumi Con Nahuel compramos... Él le eligió un vino Porque yo encima no tengo ni idea De vinos, nada Él le eligió un vino Y cuando llegamos... Llegamos y veo el vino en la mesa Y le digo... Ehm... No vamos a poder practicar mucho Porque... Este es un aceite Pero... Un poco de imaginación Y es un vino Esa rosca... Le digo... No, no... Así que yo no practiqué Cómo se destapa un vino El nivel de inútil Era muy tarado Cuando era chico... Le digo a mi papá... Mi papá es... Catador de vino Se hizo la ruta del vino en Argentina Sabe mucho de vino Y yo llegué y le digo... Para mí un uvita y un... Trampeter es lo mismo Le digo... Ay... Ese hombre... Casi se muere Crié a un trolo estúpido Dijo él Me voy a poner a grabar Digo... A cocinar Lo único que tengo es... Ehm... Cebolla Tengo que limpiar esto Ehm... Así que... Nada... Les da asco agarrar las cosas de la... De este cosito La comida que queda A mí sí es mía No me molesta Ya tenemos la cebolla Acá vamos a hacer... Las lentejas Me encantaría tener como... Vajilla aesthetic Quedé sin almacenamiento Tuve que comprar... Me vendría bien la maquinita de Essen Para triturar ¿Vieron? Que te queda todo chiquitito Hermoso Bueno... Prendí un sommerio para las energías Que me traiga... Buena onda ¿Cuánto falta? Falta una horita Bueno... Mido 7 metros con 40 Por eso no se me ve Esta remera La cosa... El shim como que cae Todo cagado Hola... Hola... ¿Quién te traigo? Tengo cagada Yo no sé si llevaré este o no Una amiga me dice llevarlo Porque es... Un amuleto de la suerte Era de mi abuela Y yo soy muy cabulero Bueno... Este sería el fit check Y en las... Acá van zapatillas Pero no tengo todavía Y el pantalón cagado... Un poquito Bueno... Me puse una campera Porque a las 12 de la noche Va a ser frío Cuando vuelva Estoy muy nervioso Estas son las casitas que decía Para mí son re lindas A mí me da miedo siempre Que me lo arrebaten a esto Así que por las dudas Lo pongo así Pero podría llevar colgado también, ¿no? Mucho primer mundo Pero yo no sé Si acá no manotean algo Pero bueno Vamos a sacar esta bici Ay, chocaba Estoy todo chivado Bueno... Falta media hora Por suerte Me voy a quedar tranquilo Porque... Estoy todo chivado Todo chivado Bueno... Después les cuento Bueno, ya son las 12 de la noche Muerto Estoy matado Pero la pasé muy bien La pasé muy bien Me encantó Me encantó Estoy hecho mierda Me voy a ir a mi casa A bañarme A comer A dormir Y en otro video Les contaré... Les contaré todo No sé Chao Me voy